Inventario 16BE-20330 Chevrolet Sonic modelo 2014 Sonic 2014 color gris Unidad con daños en la parte frontal Fase azafada Faro izquierdo y faro derecho con daños Cofre con daños, abollado y descuadrado Podemos ver la pedacería de la fascia delantera Aquí estamos con los faros de niebla Está roto del costado derecho Y la parrilla está rota Aquí tenemos también la pedacería de la fascia de defensa trasera Alma con daños Daño al radiador, quita radiadores con daños Daño a las puntas, ligeramente de la deda a la izquierda No hay daño aparente en suspensión Parabrisas en buen estado Cofre con daños, abollado En la parte del motor El motor se observa completo Su computadora La batería No hay daño aparente a motoventilador Nivel de aceite es bueno Costado derecho de la unidad Salpicadera derecha en buen estado La unidad tiene rin de aluminio de agencia en las cuatro llantas Las llantas tienen media vida Toldo Con abollamientos en la parte trasera El vidrio del quemacoco se encuentra en buen estado Los marcos de las puertas del costado derecho en buen estado En la parte trasera, costado derecho Este abollamiento cerca de la tapa de la gasolina Tienda trasera derecha, rota Y el rin con daños La parte trasera tenemos la cajuela Completamente rota Abollada, descuadrada Ambas calaveras con daños, rotas Daño en alma Daño en tina Aparente daño en suspensión trasera Para brisas trasera roto Completamente destruido El interior de la cajuela Se puede observar la herramienta que es el gato Sus llaves y la llanta de refracción Acosta izquierda de la unidad Los marcos de las puertas se encuentran en buen estado Espejo lateral en buen estado Y salpicadera izquierda en buen estado también El interior de la unidad En la parte delantera Tenemos cintas en tela en buen estado Bolsas de aire activadas Del lado del piloto Y estéreo pantalla ¡Gracias!